¡Qué rico hay que ir a Alfreditos! ¿No? ¿Te gustan los mariscos? ¿Pati? ¿Sí? A ver, sécate el micrófono, no hace nada ¿Cuántos años tienes, Pati Beltrán? Nueve ¿En qué año vas? Cuarto ¿En qué escuela estás? En Muñoz En el colegio Muñoz, en cuarto año ¿Y escuchas Proyecto Puente? Sí ¿Sí? Ah, mira qué linda, ¿qué es lo que te gusta de Proyecto Puente? ¿Qué escuchas? Los datitos duros Ah, los datitos duros que los hace Miranda Borshap La hija de nuestra gerente comercial Es una niña también, bueno, niña de 12 años Tú tienes 9 Y tú nos mandas datitos duros también a veces, ¿verdad? Sí ¿Nos grabas? ¿Sí? Por ejemplo No sé, alguna noticia interesante Que te guste o que no te guste también algo, por ejemplo ¿A cuáles no te gustan? Cuando escuchas, ¿qué? Por ejemplo, temas, ¿qué? Los malos ¿A quién admiras este personaje? No sé, ¿quieres algo? O que como alguien que quiera ser alguien O primero mejor ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Ah, quieres estar en la radio Muy bien ¿De qué? ¿De periodista? Ok ¡Ay, quieres ser periodista! Mira, ya tenemos una reporterita aquí Puedes empezar Yo empecé reporteando Digo, soy reportero todavía Toda la vida voy a ser ¿Te gusta el periodismo entonces? Ah, quieres ser periodista Mira No, mejor sé doctora No, eso es mentira No, bien periodista Así es Porque te gustan las noticias Entonces Qué bueno, mira Y va a ser reportera bien bonita Mira Ahí está su cara Mira en la cámara ¿Te gusta? ¿Quieres ser entonces Estar en la radio y en la tele O nomás en la radio? Nomás en la radio Nomás en la radio Dando noticias Ah, mira que tal Pues mira Te vamos a ser reporterita ciudadana ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Aceptas? Y viene el día del niño Y para que tú y otros niños Se vayan a reportear también En este mes Que es el día del niño Y para que hayas Hagas alguna entrevista De un tema ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿De qué tema quieres reportear? Del que tú quieras A lo mejor ¿Qué te llama la atención A ti hacer por ejemplo Y traerlo a cabina? Lo que quieras Alguno no sé Por ejemplo De los árboles Los juguetes de los niños Algo no sé Algo que tú quieras Lo que quieras Te vamos a traer ¿Te parece? ¿Sí? Muy bien Pati Beltrán Pues gracias por haber venido Aquí a Proyecto Puente Y te vamos a ser reporterita ciudadana ¿Sí? ¡Qué hermoso! En tus tiempos Cuando puedas Obvio Cuando no te creas Que no Y te vamos Pero te vamos Me gusta Si alguien Si hay un niño Porque es el quinto niño Que viene El sexto Pero nadie había dicho Que quería ser periodista Ah bueno Uno nomás en la radio Pero ella quiere ser periodista Entonces salud Porque está otra niña también ahí Y ella es Pues una Interesada Y pues le vamos a ayudar Para que sea una buena periodista ¿Sí? Sí Y aparte está muy linda A ver Y tínenos por acá Jonathan Tienes tu hija ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Padme 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 ¿Cuántos años tienes? Tres ¿Tres? Ah Padme Tres Padme ¿Qué te llamas? Monter Montero ¿Qué te gusta a ti Padme? ¿Quién te gusta? ¿Qué? ¿Pepa Pee? ¿Qué es lo que ves en la tele? ¿O qué es lo que te gusta? Miki ¡Qué linda Miki! Oye qué bien que le guste Miki todavía ¿Quién más? ¿Quién? Casimilitos ¿Quiénes son esos? No, no, Miki Ay qué linda ¿Y ese qué traes ahí? ¿Qué es? ¿Un niño? ¿Es un bebé? ¿Es tu bebé? Sí Qué hermosos los niños Vienen aquí a oxigenar A Proyecto Puente Bienvenida Padme Muy linda La nueva reportera De Proyecto Puente De 9 años Reporterita Que nos va Vamos a hacer así una especie De puenteritos Pues de atitos duros Algo tú vas a hacer Vas a grabar datitos duros Junto con Miranda ¿Te parece? Vamos a poner a grabar Datitos duros Y a reportear ahí ¿Sí? Ándale Perfecto Una sección de niños Que vamos a hacer Por supuesto De la cámara De la cámara Tucho ¡Suscríbete!